Soporte TI Soporte TI Tres impresoras ¿De acuerdo? Yo tengo tres impresoras Entonces aquí podríamos hacer un par de cosas ¿No? Una de ellas sería Bueno pues conectar cada impresora al servidor Y cada impresora se comparte con un departamento en cuestión Y ya pues que cada uno imprima en la impresora que le corresponde ¿No? Esto suena bastante lógico ¿Verdad? Bueno hay que darle siempre Hay que darle siempre un par de vueltas más a los razonamientos Hay que aprender a usar el coco Y a ponerse en cualquier tipo de situación Evidentemente si cada departamento dispone de una impresora Evidentemente se supone que estamos repartiendo la carga Pero la forma más equitativa de repartir la carga sería ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a dejar o no? Gracias hombre Sería que el servidor hiciera el reparto de impresión ¿Por qué? Porque a lo mejor un departamento en un momento dado Tiene mucha carga de impresora De impresión, perdón Y los otros dos departamentos no tienen tanta Y este departamento se va a ver afectado Otra cosa que puede suceder No sé si A lo mejor alguna vez en la vida Os ha pasado Yo creo No sé si lo soñé O me lo contaron No recuerdo ahora mismo Pero algo así Que se le acaba el tóner a la impresora Dice Se le acaba el tóner Bueno no sé lo que haréis Bueno Algo de eso me dijeron ¿No? Que se le acaba un tóner Y que ya no me puedes imprimir Bueno Esta solución también te evita Y te saca de esos apuros Que alguien pisa el cable Que se lo lleva alguien a su casa O sea un cable ¿Es esto que? Échatelo a la en el bolsillo de Manuel ¿Vale? Pues pasa ¿De acuerdo? Entonces bueno Esta configuración de printer pool De agrupación de impresoras Pues bueno Como vemos Nos va a servir Para muchos Muchos escenarios ¿Cómo se configura esto? Bueno Lo primero es que necesitamos Dos impresoras A ser posible Que utilicen En principio El mismo controlador De impresión ¿Vale? Ya sabemos Que dependiendo del controlador Pues que Se puede alterar la imagen O que dependiendo De la impresora Por lo tanto Lo ideal Sería Misma impresora Marca y modelo ¿Vale? Todo igual Mismo controlador Todo igual de configurado Pero bueno Si no se pudiera Al menos el mismo controlador ¿Ok? El printer pool Igual se va a poner a tirar Para uno y para el otro Pero claro Si queremos copias homogéneas Y que toda la impresión Salga igual Pues Es importante Que Que sean las impresoras Iguales O lo más parecido posibles ¿De acuerdo? Y luego bueno Un detallito más Un detallito más Que las impresoras No estén dispersas Por todo el edificio Ya tú dirás ¿Por qué? ¿No? Yo quiero poner una En la planta 7 Y otra en la planta 1 Vale Pues el que esté en la planta 3 Y envíe un documento Como no sepan Que impresora está Se va a pasar el día En el acceso O subiendo y bajando escaleras ¿Vale? Entonces no mola No mola ¿Vale? Tienen que estar Todas las impresoras En el mismo sitio De forma que tú imprimas algo Y sepas a donde tienes que ir A por tu documento ¿Ok? Bueno Lo primero que voy a hacer Es agregar una nueva impresora ¿Vale? Va a ser rollo Oki ¿Vale? Aquí Oki Oki Al puerto 2 Eso sí Otro puerto distinto Si agregamos todas Al mismo puerto No tiene esto No hay chiste ¿Vale? Usar el controlador Actualmente instalado Recomendado el siguiente Date siguiente Date acá siguiente Date finalizado Es más Es más Voy a aprovechar Que están de oferta Me acaban de vender Un 3x2 Voy a poner 3 impresoras ¿Vale? Instale el LP3 ¿Vale? Que si lo quiero poner Al port promptón De este O al front promptón ¿Vale? Lo que tú quieras O si tendréis USB O ¿Vale? Yo estoy pillando estos puertos Porque me mola 1, 2 y 3 ¿Vale? Y A ver Usar el controlador Vale, sí Y ya está ¿Vale? No es esto Aquí ninguna Ya está Genial Bien Vale Ya tengo Ya tengo La mitad De la movida Ya tengo La mitad De la movida Puesta en marcha ¿Ok? De hecho aquí Voy a ver Si aprendo a escribir Impresor Impresoras Vale Vamos para allá Y aquí lo mismo Impresoras Dispositivos Impresoras ¿Vale? Aquí ya tengo La Oki ¿Ok? Aquí ya tengo La Oki Y lo que voy a hacer Para que veáis que no hago trampa Y que a mí me gusta todo Pues explicarlo bien ¿Eh? Explicarlo bien Para que le des al Me gusta ¿Vale? Voy a imprimir En Oki tal Imprimir Y aquí también voy a imprimir Un documento ¿Vale? En este equipo Entonces voy a hacer lo mismo Katapum Katapum Tutumba Tutumba Una cosa Esto es una movida mental ¿Vale? Imprimir Imprimir Genial ¿Vale? Me voy aquí Me voy aquí Ver lo que se está imprimiendo ¿Vale? Luis Luis Ya tienes un error Luis Y yo no puedo imprimir ¿Vale? Vemos que todas están cayendo En esta Oki La del dibujito de compartido Si me voy a esta Oki No hay nada Si me voy aquí No hay nada De hecho Lo que hay que analizar Lo que hay que analizar Con el ojo analítico ¿Vale? Con el normal no sirve Es esto de aquí ¿A qué puerto estoy enviando el documento? ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a Tener la diferencia ¿Vale? Voy a seleccionar esto Lo cancelamos Y ahora lo que voy a hacer Va a ser algo bastante guay ¿Vale? Voy a hacerlo aquí Y es que vamos a configurar El printer Que es una chorrada Como vais a ver Puertos ¿Vale? Vamos aquí abajo Habilitar agrupación de impresoras Y quiero que me pille Estos tres puertos Tronco O sea Aplicar Aceptar Ya está Instalación del dispositivo En curso Esto hay que esperarse Que se vaya al relojito Genial Ya está O sea Ya no hay más misterio De hecho ahora Voy a tratar De imprimir esto ¿Vale? Voy a tratar De imprimir un dibujo bueno También ¿Vale? Vamos a ver Por ejemplo Este dibujo ¿Eh? Por ejemplo Esto Con este tamaño De texto Tampoco te creas tú Que el comercial No sale bien ¿Eh? O sea Ya que estoy pidiendo aquí ¿Vale? Ya, ya está bien ¿Vale? Voy a imprimir ¿Vale? Yo imprimo Este imprima aquí Ahora me voy a esta máquina Y lo chico ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué pasa tronco? ¿Vale? Abrir un paint también Madre mía Error Impresión ahí Impresión en estado de error ¿Qué pasa tío? ¿Qué estado de error? Déjame en paz Déjame en paz Voy a hacer una flechita ¿Vale? Sigue la flecha ¡Capumba! ¡Trasca! Ya está Bien Pues ya he enviado Todos los documentos ¿Vale? No se va a imprimir ninguno Podría hacer una broma Si me van Vale Como las matriciales esas No sé si se ha escuchado algo Y ahora bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver lo que ha pasado Vamos a ver Por ejemplo Desde aquí Vamos a ver Esta cola de impresión Desde el cliente Lo podemos ver Y ahora Attention Attention Vamos a verlo aquí Que tengo las letras más grandes Attention A lo que yo he dicho antes Por favor Look at this ¿Vale? The square Garden El rectángulo rojo Que acabo de hacer Lpt1 Lpt2 Lpt3 Y si nos fijamos El cuarto trabajo Ya se ha quedado pinchado Porque no hay ninguna impresora disponible Todas están dando el error Están ahí Con sus cosas De sus errores Y sus movidas A su bola Y ya está Y esto Bueno Pues es interesante Que sepamos De qué va la pataqueta Vemos cómo funciona el tema Porque como vemos Nos puede servir Nos puede servir Para muchas cosas Que se nos acaba el tóner Bueno Pues ya ¿Sabes? Ya nos Ya lo pondremos Pero la gente sigue imprimiendo No va a tener No va a tener problemas con eso Eh Que un departamento Está hasta arriba de trabajo Y en el otro Están tocando Están Están de vacaciones Y ¿Vale? Y no están ¿Sí? ¿Lo entendéis, no? Que no Vamos, que no imprimen ni nada Que están de cachondeo ¿Vale? Pues ¿Qué pasa? Que el departamento Que tiene mucho trabajo Pues puede aprovechar Puede aprovechar Me está Me está mosqueando ya Apagar Gracias, hombre Puede aprovechar El recurso libre De la otra impresora Para ¿Vale? Estar un poquito más desabado ¿De acuerdo? Bueno Todos los escenarios Que ya os he planteado Al principio Así que amigos Amigos y amigas Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya molado Os recuerdo Eventos TI Aquí publicaré Todos los eventos Que realice Eh Bueno pues De cara Soporte TI Bien sean en Valencia Si consigo Pues que me llevéis A Madrid Alicante A México Que me estabais Pidiendo movimiento ¿Vale? Hay que costear los viajes Y por supuesto Alquiler de salas Y demás Pero Por mi parte La voluntad está ahí Así que Si alguien puede hacerlo O se anima O quiere patrocinar Algún evento ¿Vale? Pues en alguna otra ciudad De España O donde sea Simplemente me contactáis Y lo vemos Así que eventos TI Porque soporte TI Ahora va a dar el salto A la calle La mejor formación online Ahora va a ser también La mejor formación presencial Y cumpliendo Y tratando de imponer Pues algo que es muy importante Para mí Que la mejor formación No tenga por qué ser la más cara Sé que no lo entendéis Muchos de vosotros Y de vosotras Sé que seguís pensando Que tal vez yo vendo Los materiales Al precio que los vendo Porque no lo valen Pero Como decía aquel Compare Y si encuentro algo mejor Pues ya ¿Vale? Un saludo amigos y amigas Y nos vemos muy pronto En el próximo vidrio tutorial Gracias por ver el vídeo Y lo dicho Recomienda soporte TI Y anda No seáis malos ni malas Hasta luego Adiós Adiós